Música Hace varios años cuando llegué a Estados Unidos tenía varios trabajos al mismo tiempo y aparte estaba estudiando estaba estudiando ingeniería eléctrica, que es lo que estaba estudiando en Venezuela en ese momento, por casualidades, un amigo me recomendó con una persona con un gran amigo que tenía una empresa de bienes raíces y ahí fue donde empecé a descubrir que era el mundo inmobiliario apenas realicé el curso, me apasioné muchísimo por lo que es asesorar a los clientes y por convertir bienes raíces más allá de un trabajo en un negocio que es lo que he venido haciendo en los últimos años